Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí Un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia No supo comprender Si alguna vez Tú quisieras volver No vayas a dudar Que yo te esperaré Si tú dejaste en mí existir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor Si, esta es mi canción La que un día escucharás Entonces Tú sabrás lo mucho que te amé Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Si alguna vez Tú quisieras volver No, no vayas a dudar Que yo te esperaré Si tú dejaste en mí existir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor No, 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 no ¡Gracias! Ayer, tan solo ayer, yo te dejé partir, sin poder comprender, que tú eras para mí, la luz de mi existir, y tarde me di cuenta, cuánto me equivoqué, pensar que solo ayer, ayer, jugaba con tu amor, creyendo que en mi vida, tú eras una más, de tantas aventuras, que triste comprende, cuando es muy tarde ya, y todo terminó. Realidad, que viene del ayer, ya nunca te tendré, ya no vendrás a mí, voy solo y triste sé, que todo se perdió, tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión, Solo ayer, tan solo ayer, yo te dejé partir, sin poder comprender, que tú eras para mí, la luz de mi existir, y tarde me di cuenta, cuánto me equivoqué. Realidad, que viene del ayer, ya nunca te tendré, ya no vendrás a mí, voy solo y triste sé, que todo se perdió, Se perdió, tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión, pensar que solo ayer, jugaba con tu amor, creyendo que en mi vida, tú eras una más, de tantas aventuras, que triste comprende, el ayer. Realidad, que viene del ayer, ya no vendrás a mí, voy solo y triste sé, que todo se perdió,